Dicen que no hay nada mejor que un primer amor Y me dolería aceptar Si la realidad fuera así Pero yo encontré a alguien Que me hace sentir gigante Que tempranito en la mañana me levanta Diciendo lo mucho que me quiere y que me extraña Un angelito que logré conocer Y con ella pude aprender Que la vida es más bonita sin ti Que como tú estás, que como te va Que como te ha ido tu día mi amor Me sacó de ti, me borró de ti Y convirtió en alegría mi dolor Una novela de principio a fin Fue lo que viví Pero ahora duermo más tranquilo y feliz Y ahora vivo un capítulo Y a mi vida yo le di un nuevo título Lleno de alegría y mil emociones Donde las tristezas se fueron de vacaciones Y ahora se ve Y me siento mejor Estoy mejor Estoy mejor Estoy mejor Ya no hay nada tuyo aquí 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 Tu amor es un capítulo cerrado Ya pasé la página Y a mi cuaderno ya le puse nueva lámina Otras manos que secaron Todas mis lágrimas me levantaron Mi corazón tiene más estamina Me fortalece El hecho de que te marchara Se te agradece Borró mi cuenta nueva Cambié mis intereses Te deseo lo mejor No hace falta que regrese Sobran cualidades de las cuales tu careces Ella aprecia mis virtudes Y ama mis defectos Aunque a veces si lo dudes Nunca hay pretextos El tiempo que contigo estuve Se perdió lo acepto Con ella siempre sumo Contigo solo resto Lo bien que me hace sentir Está hecha para mí La manera en que me mira La forma en que me besa He vuelto a vivir Ya no hay nada tuyo aquí Ya no hay nada tuyo aquí Ya no hay nada tuyo aquí Y ahora vivo un capítulo Y a mi vida yo le di un nuevo título Lleno de alegría Y mil emociones, donde las tristezas se fueron de vacaciones Y se fue la noche y salió el sol Volvieron mis días a tener el color de cuando te fuiste Me destruiste lo que tú hiciste La dosis mortal que a mi corazón le viste Y ahora vivo lo que quiero y me conviene Una negrita que ya sabe lo que quiere La que me prefiere, la que me anima La que con su amor me tiene loco y por encima Ya no hay nada tuyo aquí Dicen que no hay nada mejor que un primer amor Y me dolería aceptar si la realidad fuera así Oye, dicen que no hay mal que por bien no venga Y el día que te fuiste se acabó nuestra historia Pero comenzó una mejor Snipe, Soprano, Espi, el Franklin, el recinto mío, Doggy, el subestimado Y la que te fuiste se acabó nuestra historia